Telecable Telecable está muy padre y en la secursal de Actopan no ha sido la excepción. La empresa orgullosamente hidalguense les dejó a los papás jugando futbolitos para que se lleven un regalo en honor a este valioso miembro de la familia, un vaso, llavero o lapicero con solo participar. Muchos varones que pasaban a un costado de la presidencia municipal pudieron divertirse y volver a ser niños con esta actividad recreativa que los hizo despejarse un rato de su ajetreado y caluroso día. En este mes de junio, mes del padre, podrás disfrutar de la promoción que consiste en la contratación del servicio a un costo de $200 pesos que se abonarán a la primera mensualidad de julio. Telecable se renueva con los mejores precios y sigue mejorando para sus clientes, ofreciendo telefonía celular, televisión e internet, servicio todo en uno con paquetes a tu medida. En este mes del padre, regala a papá todo lo que Telecable tiene para ti. Información e imágenes, Kevin Breton.